Hola, bienvenidos a Encuentros Canal Sur. Hoy nos vamos al cine, en el contexto del Festival de Cine Europeo de Sevilla, queremos conocer a una joven realizadora andaluza, una directora que debuta con una película documental que tiene mucho también de poesía, mucho también de historia. Es una película que narra el viaje que el poeta nicaragüense Rubén Darío realizó a Andalucía a principios del siglo pasado, en 1902. Del oficio del cine y de ese poeta diplomático y trotamundo vamos a hablar hoy con Laura Oikman. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Con nosotros también en este programa está, vamos a contar con la compañía de nuestra compañera de Canal Sur Radio, Sonia Chapaz. ¿Qué tal? Muy buenas. Sonia, Laura, bienvenidas las dos. Empezamos. En este contexto del festival que decíamos, presentas tu película, es tu primera película documental. También has estado en La Semencia, en Valladolid. Sí. ¿Entras por la puerta grande? Pues la verdad que sí. Bueno, es mi primera película como directora, porque yo soy guionista. Y bueno, pues una sorpresa estar seleccionada en la Seminci, en una sección competitiva además, y después poder presentarlo aquí en Sevilla, que es mi casa, ¿no? Y me hace mucha ilusión. Estás en Panorama Andaluz con otros jóvenes realizadores, ¿no? Ajá. Sí. En la sección de realizadores andaluces. Ajá. Y ahí, ¿sois una misma generación o eso ya de la generación Cinexin? ¿Quiénes sois los jóvenes realizadores andaluces? ¿Quiénes son tus compañeros en este panorama andaluz? Bueno, pues hay distintas generaciones, ¿no? Bueno, pues desde gente bastante conocida como María Cañas, por ejemplo, realizadores que trabajan fuera de Andalucía, pero son andaluces, pues como Jesús Armesto, por ejemplo, también. Y proyectos muy distintos, desde cine más social, a más de creación, a, bueno, o al mío, ¿no? Que es algo de poesía. El tuyo, que es documental y poesía, ¿no? El documental se está abriendo paso, ¿crees que os estáis abriendo a nuevos públicos? O sigue siendo una cosa un poco de élite, ¿no? Para gente realmente preparada, ¿qué le gusta ver? Pues yo creo, la verdad que creo que el documental está en boga. Cosa que me alegra mucho, porque, bueno, tradicionalmente se considera del documental como un género menor, cosa que yo no estoy nada de acuerdo. Y en los últimos años se están haciendo cosas magníficas que están llegando muy lejos y se está demostrando que el documental simplemente es un lenguaje distinto con el que se puede llegar también muy lejos y se pueden contar historias fantásticas. Un lenguaje mucho más moderno, que evoluciona muy rápidamente, ¿no? Además con las nuevas tecnologías y... Claro, que además tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Y tiene algo también, por lo menos a mi parecer, que es que llega de forma más directa algunas veces. Tiene esa cosa de realidad que, bueno, que puede traspasar un poco más la pantalla y hacerte llegar cosas de una forma un poco más directa. Laura, nos decías que eras guionista, es difícil abrirse camino en el mundo del cine. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo te vino la vocación? Bueno, la verdad que no sé si desde que haya tenido vocación o llegué de una forma un poco casual. Yo estudié Historia del Arte, no vengo del mundo del cine. Después, bueno, hice un máster de Gestión Cultural y, bueno, precisamente empecé... Uno de mis primeros trabajos fue trabajar en producción del Festival de Cine Europeo de Sevilla. ¿Estás un poco enchufada, entonces, o no? No, no, no. Hace muchísimos años ya cambié el equipo y todo. Han cambiado los equipos. Sí, estoy hablando hace como 12 años y, además, nada, yo era como una relación pública, nada. Y, además, ni por eso en esa época pensaba yo que yo me iba a dedicar al mundo del cine. Pero, bueno, por ahí entré en contacto con gente que hacía cine. A través de amigos, bueno, pues empecé a trabajar como documentalista. Al venir yo de la rama de la historia, pues empecé a trabajar. Como documentalista en documentales de tipo histórico, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho escribir, siempre. Y de la documentación, pues, pasé al guión. Bueno, hice algunos proyectos documentales como... Documentales y también de ficción como guionista. Y, bueno, pues, hace un par de años, pues, me lancé aquí a la locura de dirigir y aquí estamos. Fíjate tú, la evolución. O sea, empiezas estudiando aquí en Sevilla, ¿no? Historia del Arte. Lo que es la vida te lleva a ser guionista. Y ya terminas siendo directora de cine. ¿Qué es lo que más te ha costado, Laura, en toda esa transición? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, difícil es todo. Ya del salto de documentalista a guionista... Bueno, siendo mujer, además, tengo que decir que... Que a veces es complicado que nos tomen en serio. Y ya con el salto a la dirección, bueno... Claro, yo al final digo que he dirigido prácticamente una película de ficción. Porque mi documental lleva parte de ficción. Y, claro, de no haber dirigido nunca, porque yo nunca había dirigido ni un corto... Plantarme ahí a dirigir un equipo tan grande. Porque hemos sido 20 personas en algunas ocasiones, que para un documental es mucho. Y dirigir, pues, actores, un equipo de vestuario, de arte, a un directo de fotografía... Bueno, eso fue un poco complicado enfrentarme así de repente. Pero también ha sido un aprendizaje enorme. Y también estoy muy contenta de haberlo sacado adelante. Cuéntanos un poco más eso de por qué ha sido difícil. ¿Por qué es más difícil para una mujer? ¿Has tenido algún tipo de anécdota? Es decir, no estáis en el Me Too. Es decir, no creo que pasen esas cosas en el cine español. ¿O sí pasan? Bueno. ¿Sí pasan? Yo creo que pasan, sí, sí. Es difícil. A ver, claro, lógicamente nadie te va a decir... No, no puedes hacer esto porque eres mujer. No es así. Pero es algo más sutil. A mí sí me han pasado muchas anécdotas de... Bueno, de llegar a un rodaje... Yo siendo productora, porque además yo tengo una productora... Con un equipo de hombres. Y que me preguntaran, ah, tú eres la maquilladora, ¿no? O, bueno, a la hora de dirigir también... Bueno, que el equipo a veces se dirija a mi compañero, productor... Porque se lo tome más en serio. O que cuando tienes que tener un poco de autoridad... Bueno, si es un hombre está bien que seas autoritario, que seas exigente. Pero si es una mujer... No hay notas, ¿no? Sí. Percibes que hay... Sí, son cositas un poco más sutiles. Es que directora de cine hay muy pocas. Es que si te pones a... De hecho, en muchos festivales tú estás vinculada más, no solo al de Sevilla, también está muy vinculada... Has trabajado en el de Huelva mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que trabaja en este mundo, intenta a lo mejor hacer un ciclo de mujeres directoras y te cuesta hasta montarlo. Exactamente. Bueno, por suerte. De hecho, ahora en el Festival de Sevilla hacemos un encuentro de la nueva generación de mujeres directoras andaluces... ...que se ha llamado Organizado por ANMA. Y, bueno, la verdad que en los últimos años sí que es verdad que está habiendo un cine andaluz, además dirigido por mujeres, cosa que está muy bien. Pero es cierto que, bueno, ahí están los números, ¿no? En los festivales normalmente comparas el número de películas dirigidas por hombres o escritas por hombres o producidas incluso por hombres, porque el campo de la producción también es otro. Con las de mujeres y estamos en clara minoría. Esperemos que eso vaya cambiando, ¿no? Desde aquí lanzamos un esfuerzo a todos los productores y a todos. Te estrenas ahora con Tierra Solar. Es un proyecto arriesgado, un proyecto muy lírico, ¿no? Una película documental difícil. Vamos a ver un tráiler para que los espectadores se hagan un poco la idea de qué película es Tierra Solar. Genial. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana. En cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita. Con Hugo fuerte y con Berlén ambiguo y una sed de ilusiones infinita. Laura, ¿cómo surge este proyecto tan bonito, tan poético? Bueno, es un poco una locura, ¿verdad? Atreverse a hacer un documental sobre poesía y además sobre Rubén Darío, que es un autor que no está nada de moda. ¿Era uno de tus autores preferidos o cómo llegas a Rubén Darío? Pues, bueno, a mí me gusta mucho la poesía. Había leído Rubén Darío, por supuesto, pero tampoco puedo decir que yo fuera una gran especialista. Todo surge a raíz de leer que Rubén Darío había estado en Andalucía, cosa que yo no sabía. Y creo que es un capítulo muy desconocido en la vida del poeta. Y no solo que había estado en Andalucía, sino que había escrito unas crónicas sobre esos viajes que se habían publicado en el diario argentino La Nación. Y que además después se habían reunido en un libro que se llamó así, Tierras Solares. Me gustó mucho además los motivos que le llevaron a hacer este viaje a Andalucía, ¿no? ¿Cuáles eran? Bueno, pues él vivía en París, era alcohólico, tenía una bronquitis, estaba enfermo, tenía depresión. Y el médico le recomienda que busque un sitio con sol para curarse de esa bronquitis crónica. Él, que además era un enamorado de Andalucía desde pequeño, pues por esas lecturas de los viajeros románticos que él siempre había leído, era un enamorado del concepto del oriente que representaba un poco a Andalucía, bueno, pues decide venir aquí. Y decide venir buscando ese sol físico que lo sanara, pero también un sol emocional, ¿no? Era como un viaje hacia la luz para salir de esa tristeza. Entonces me pareció un punto de partida hermoso para poder contar cómo era la poesía de Rubén Darío y poder reivindicarlo en estos tiempos en los que parece que no está nada de moda. La lírica. La lírica, exactamente. Una figura, la de Rubén Darío, que bien dices que está un poco en desuso, pero es apasionante, o sea, una infancia horrible. Un niño que creo que, no sé si era pequeño, tres añitos, se queda sin padre, el padre la abandona, la madre al final se va con otra persona, un niño que se cría solo, un niño súper dotado. Y que entra en el alcoholismo que creo que es un poco lo que al final le marca toda su vida, ¿no, Laura? Claro, es una infancia durísima, como dicen, ¿no? Él se queda solo, se cría con su tía abuela, a los tres años ya sabe leer, se le nombra como niño prodigio, se le llamaba el poeta niño, de hecho. Y ese nombramiento, como niño prodigio, pues le hace que empiecen a llamarle de un sitio a otro, a viajar. Nunca tuvo un hogar, realmente, porque nunca estuvo establecido en un sitio, vivió, bueno, fue un viajero, pero vivió, fue un ciudadano del mundo. Y claro, eso al final conlleva una inestabilidad emocional. Y también, claro, el ambiente de la época, ¿no? Que era un ambiente que llevaba también, pues, a experimentar, a... No existía tampoco esa prohibición o eso que sabemos ahora sobre el alcoholismo, ¿no? Era en otros tiempos. Pero, claro, al final, todo eso, toda esa infancia dura, la falta de una familia... ¿Aparece en el documental también la figura de su mujer y sus hijos? Bueno... ¿Llegas a tocarlo? Bueno, tocamos un poco la historia con Francisca, ¿no? Con Francisca Sánchez, que fue su mujer española. Bueno, no estuvieron casados porque él ya estaba casado antes, no se pudieron casar nunca, pero todos los efectos fue su mujer. De hecho, el viaje a Andalucía lo hace con ella, con Francisca. Y es una historia, también la de Francisca, apasionante, porque, bueno, una mujer, además, que no sabía leer ni escribir, que se va con un hombre que está casado, toda su familia al principio, bueno, la repudia prácticamente, pero ella lucha por ese amor. Tienen cuatro hijos, los cuatro se mueren. Es una historia también... Un romance realmente dramático. En el documental, Laura, hay muchos testimonios. ¿A quién sale en el documental? ¿Hay historiadores? ¿Hay poetas? O sea, ¿a quién eliges para que un poco vayan haciendo puntales y de argamasa del documental? Bueno, pues hay especialistas en la obra de Rubén Darío, hay, bueno, poetas como Juan Cobo Wilkin, por ejemplo. Y, sobre todo, lo que yo busqué fuera gente que estuviera enamorada de la obra de Rubén Darío. Porque, bueno, aparte de tener conocimiento, yo creo que es importante transmitir y transmitir con pasión. Esa es la única forma de que, al final, el mensaje llegue al espectador y emocione. Así que creo que hice una selección fantástica de, bueno, pues de profesores de universidad, de editores, especialistas en la obra de Rubén Darío, y que, bueno, que al final son los que van a contar un poco toda esta historia. ¿Y rodaste muchos escenarios naturales? ¿Cuánto duró el rodaje? ¿Y qué escenarios elegiste de ese viaje, de ese periplo de Rubén Darío por Andalucía? Pues hicimos toda la misma ruta que Rubén Darío. Hemos rodado en Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga y Algeciras, que es un poco las ciudades que visitó Rubén Darío. Además, hemos tenido la posibilidad de rodar en escenarios maravillosos. Eso ha sido un lujo y un regalo. Por ejemplo, el Alcázar, ¿no? El Real Alcázar. Por ejemplo, el Alcázar, en el que tuvimos la posibilidad de estar solos en el Alcázar, antes de que abriera, que fue un momento mágico, o en la mezquita de Córdoba, en la Alhambra. Y, bueno, esas son las cosas que también te regala un rodaje como este. ¿Estamos viendo imágenes de ese rodaje en el Real Alcázar de Sevilla? Estamos trabajando con tu equipo. Laura, ¿qué Andalucía se encuentra Rubén Darío cuando llega? Es decir, nos contabas un poco que venía buscando ese sueño, un poco que tenía esa imagen romántica. Él llega a nuestra comunidad, a nuestra región. ¿Qué Andalucía se encuentra? Pues es muy interesante, porque realmente él venía atraído por esa imagen romántica de Andalucía que habían difundido los viajeros de principios del siglo XX, ¿no? Que esa Andalucía que representa al Oriente, festiva, alegre, y que no deja de ser un tópico también, ¿no? Esa Andalucía que hoy llamamos un poco de charanga y pandereta. Claro, cuando él viene, se encuentra que la realidad no es esa. Él, por supuesto, se queda enamoradísimo de ese pasado oriental, de esa herencia árabe, judía, pero encuentra que Andalucía, bueno, también da signos de progreso, de industrialización. Y es el primero, además, que habla del concepto de la tristeza andaluza. Él dice que la verdadera esencia andaluza es una esencia triste, dramática, y que eso se refleja mucho, por ejemplo, en el flamenco, en el cante hondo. Y que, por supuesto, en poesía, por ejemplo, lo representaba muy bien Juan Ramón Jiménez, que fue su gran amigo. Entonces, rompe con ese tópico y da una visión, pues, mucho más intelectualizada, una visión más intimista de Andalucía, y dando lugar, yo creo, a una de las primeras crónicas modernas de Andalucía, que ya no cuentan ese tópico que se difundía hasta el momento. Realmente fue un revolucionario. Sí, totalmente. Su obra poética, por supuesto, es muy conocida, pero su obra como cronista y como periodista es muy importante. Él era corresponsal, además del diario La Nación, del diario argentino, y es muy interesante que difundiera, pues, toda esta nueva visión de Andalucía, la difundiera por el mundo, por Latinoamérica. Quizás porque tenía amistad con los regeneracionistas, con la generación del 98, y había venido otra vez a España, ¿no? Claro, era la tercera vez que venía a España. La segunda que venía a Andalucía, porque él ya había estado en Andalucía, pero muy de paso, pero la primera vez que venía, además, por placer, ¿no? No era un encargo, no era... Él decide venir, bueno, pues, por voluntad propia. Hablabas un poco de que era un poco revolucionario en su manera, en su visión de Andalucía, da una visión nueva, incluso se adelantó un poco a su tiempo, ¿no? Ya criticaba, por ejemplo, el turismo de masas cuando llega a la Alhambra, no llega a una estación general, pero dice que en otras estaciones es abrumador, ¿no? Es decir, ahora, un poco se anticipaba como los artistas de todas las disciplinas se anticipan, ¿no? Ven lo que... Sí, sí, él, de hecho, bueno, él pide ver la Alhambra solo, cosa que consigue, además, porque, sí, bueno, ya, efectivamente, se adelanta y ya le horroriza un poco el turismo masivo. Critica incluso, por ejemplo, en Sevilla, el que los turistas, pues, vengan a ver solo la Semana Santa y que se pierdan, por ejemplo, sitios espectaculares, pues, como los jardines del Alcázar, ¿no? Al que él llama que es un espacio melancólico y tremendamente poético y evocador. Siempre tenía vía esa parte, bueno, claro, era poeta, ¿no? Pero esa nostalgia también un poco del pasado, ¿no? Es decir, a Málaga, una ciudad que empezaba a industrializarse a principios de siglo, es decir, le echa para atrás y dice que se está perdiendo un poco la esencia, ¿no?, cuando pasea por sus calles, ¿no? Siempre, siempre es un nostálgico y hay mucho de melancolía en toda su obra. Al final, bueno, tiene que ver también con el modernismo que él representa. Siempre hay como una nostalgia, una melancolía de algo no vivido y eso, por supuesto, también se refleja en sus crónicas. Hablando de, hemos hablado de Sevilla, de Málaga, de su paso también por Granada, todas con pasados ilustres, pero hay una ciudad, Córdoba, que realmente un poco es la que en este libro, en Tierra Solare, nos damos cuenta de que él estaba realmente la que más le gustó, ¿no?, de la que se enamoró. Vamos a ver un poquito de tu película, como Rubén Darío habla de Córdoba y como Laura Hoyman lo lleva a imágenes. Una modesta estación, un ómnibus que va mal que bien por la calle, sobre todo baches y fango, mal tiempo. He ahí mi primera impresión en la ilustre y secular Córdoba. En cambio, los verdes naranjos en los cercanos jardines y flores, a pesar del tiempo, me resarcieron del inicial desencanto. Yo, ni en Granada, ni en Sevilla, ni en Málaga, he encontrado ese ambiente de antigüedad de esta capital esclarecida y en una época foco, puede decirse, de la sabiduría universal. Y en la estrechez y la soledad de las calles, la reja siempre, la ventana propicia al amorío del romance, los patios misteriosos que se entreven. Fue goda y luego árabe, y los islamitas la elevaron en verdad a su más alta potencia. Leer esa historia es penetrar en su vida cuasi fabulosa de capital imperial, de un imperio de cuento mil y un anochesco. Hoy queda casi nada. La Córdoba de Rubén Darío y de Laura Joemann. Y esa poderosa voz de Pedro Casablan, ¿no? De ese actor. Sí, te rodeaste de muy buenos profesionales para hacer tu película, ¿no? ¿Quiénes fueron? Bueno, la voz de Pedro Casablan, yo soy una enamorada de su voz y de su trabajo como actor. Me gusta mucho, me parece un actor fantástico. Y bueno, cuando estábamos buscando una voz para Rubén Darío, es una responsabilidad al final, ¿no? Y bueno, recordé a Pedro, nosotros habíamos trabajado con él hace mucho tiempo, en un cortometraje, y fue como, bueno, es esta, es perfecto, fue ahí como una revelación, y ahí no tuve duda. Le encantó el proyecto, la verdad, y fue un lujo trabajar con él, porque el resultado creo que es fantástico. Y a los mandos de la imagen, del sonido, de la música también. En la música también, la banda sonora es preciosa, vamos. Sí, 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 bueno, ahí mi Pablo Cervantes, que, bueno, compositor conocido de sobra en Andalucía y fuera de Andalucía, ha hecho un trabajo fantástico. Además, ha sido un lujo trabajar con él, porque somos muy amigos, yo lo quiero mucho, además, y es un tío muy sensible, además de ser muy buen compositor, y el trabajo de crear la banda sonora ha sido precioso. Después, bueno, he contado... La banda sonora de Pablo Cervantes, un crack, una voz de Pedro Casablan, y la imagen... Eso costará mucho dinerito, ¿no? Porque a la hora de un documental con grandes, o sea, al final, está feo, pero bueno, hay que preguntarlo. ¿Te ha servido de subvención? ¿Te ha servido de financiación? ¿Cómo has conseguido financiar el documental? Pues la verdad que he tenido... Bueno, no sé si suerte en la palabra, o trabajo más bien, pero sí, yo escribí el proyecto, lo presenté a Televisión Española, Televisión Española, entro como coproductora, cosa que fue, bueno, pues una maravilla. Después tuve también la participación de Canal Sur, de la Junta de Andalucía, una ayuda también de la Fundación EGAE, y bueno, el proyecto estuvo bastante armado en ese sentido. Gracias a eso, pues pudimos hacer todas estas partes de ficción, que por supuesto, como bien dices, son caras, porque toda la ficción siempre es cara. Pero bueno, la verdad que muy contenta con eso. ¿Has tenido oportunidad de trabajar con equipos extranjeros de los que vienen a Andalucía, ahora que somos una potencia también como plató, como paraíso para el cine? Pues la verdad que no, porque bueno, yo como me dedico más al guión y la dirección, normalmente las productoras que trabajan en este tipo de rodajes, pues son más de service, más de producción o de otro tipo de campos. Pero la verdad que estoy encantada con que vengan rodajes a Andalucía, porque tenemos un plató de cine fantástico, con posibilidades infinitas y sobre todo también muy buenos profesionales. Ya no hace falta irse fuera tampoco para estudiar cine, es decir, en cualquiera de las disciplinas, ¿no? Pues realmente no, tenemos aquí una universidad pública fantástica, que yo además reivindico, a muy buenos profesores, muy buenos profesionales, escuelas de cine y tenemos una red industrial de cine en Andalucía realmente muy buena y muy rica, que también hay que reivindicar. Un nivel técnico que no tiene nada. Y además el cine andaluz está en boga, yo lo defiendo mucho porque creo que realmente somos una potencia en cine andaluz. Estás inmersa, Laura, en lo que es la promoción de... Pero tu cabeza supongo que estará rondando ya una película, un documental. ¿Qué tienes en la cabecita ahora mismo? ¿El futuro de Laura? Bueno, pues sí, es un poco locura porque, como bien dice, estoy inmersa en plena promoción de Tierras Solares, pero en enero empiezo ya a rodar el siguiente. O sea que necesito centrarme y ponerme a escribir y preparar ya la preproducción porque empezamos, como digo, en enero a rodar mi siguiente documental como directora que se llama Los Días Azules sobre Antonio Machado. Te vas a especializar en todos los poetas. Yo en mi línea, tan comercial además de la poesía. Pero sí, sí, que cuenta además con la participación de Canal Sur, de esta casa y nada, pues en nada estoy rodando ya otra vez. Para una realizadora como tú, con esas ideas tan claras del documental, ¿quiénes son un poco tus modelos? Bueno, ¿en documental te refieres o en ficción? ¿En documental o, bueno, también en ficción? Es decir, una realizadora cuando quiere ir al cine, ¿qué tipo de película se elige? Bueno, a mí me gusta mucho el tipo de cine, de mucho cine, soy muy amante del documental, como digo. Y, bueno, me gusta el cine de historias pequeñitas realmente, de historias pequeñitas pero grandes, ¿no? Que cuentan muchas cosas con poco. No me gusta el cine muy efectista, con demasiados efectos especiales o grandilocuentes. Me gusta, bueno, soy un poco la línea del cine indie, en el que con poco presupuesto o con poquito se cuentan historias íntimas, pequeñitas y que te llegan, ¿no? En el documental, por ejemplo, me gusta mucho el documental latinoamericano. Bueno, uno de mis directores de referencia es Patricio Guzmán, chileno, que a través de sus documentales hace un ejercicio de recuperación de la memoria, de la memoria de un país, pero también de una memoria propia. Y en ese sentido a mí me gustaría también seguir por ese camino, porque, bueno, aunque ya ruido los días azules, tengo ya en mente mi próximo proyecto que va un poco en esa línea de recuperación de la memoria familiar. Porque tu historia familiar es muy peculiar, ¿no? Tu familia, tu padre es argentino, de ascendencia judía y emigró aquí durante los años duros de la dictadura, ¿no? Sí, exactamente. Mi padre es argentino, mi abuela nació en Ucrania, mi abuela es judía, tuvo que emigrar a Argentina. Mi padre, además, tiene que emigrar durante la dictadura a España. Y, bueno, me gustaría trabajar un poco con esa línea, sobre cómo marca también la migración en el siglo. Una sevillana tiene esa ascendencia. Pues no lo dejes, porque además esa es una historia que, a mí por lo menos, o sea, ya me ha enganchado, la historia de tu familia, así que no lo dejes porque es preciosa. Además, está en plena actualidad, fíjate tú, cómo está ahora mismo el panorama. O sea, que... Sí, 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 la verdad que, bueno, a ver. A ver. Nuestro tiempo se acaba. Laura, Jovima, muchas gracias por haber querido, haber aceptado nuestra invitación, haber querido compartir con nosotros este tiempo de entrevista. Mucha suerte, larga vida al cine, y mucha suerte para tus proyectos. Laura, gracias también, Sonia. Ha sido un placer, de verdad. Pues igualmente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes también gracias por estar ahí, por seguirnos de esa forma católica. Gracias.